3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 6, 8 6, 8 6, 8 7, 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 19 19 20 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 22 22 23 24 25 25 25 25 26 27 ¡Viva México! ¡Viva México! Me canso ganso, que viva el pueblo. Me canso ganso, que viva la patria. Me canso ganso, que viva el pueblo. Me canso ganso, toma, toma, toma. ¡Tres, dos, uno! ¡Viva México!